¡Vamos, tío! ¿De la moranda? ¡Ay, que me quedé rato! ¡Baja, anda la moranda! ¿Por qué no se mueve? ¡Le pide, no te mueve! Mira, mira, te la voy a dejar ahí. No, no, espérate, espérate, espérate. Quédate, quédate, quédate mirando al arco. Víratela a tiro, víratela a tiro. Ya, pégale. ¡No! ¡Se salió justo lo otro! ¡No! 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 ¡No!